El ingeniero Rubén Jiménez, de la Estación Mavé del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, área de producción animal, su tema, el uso de silajes en la intensificación de los sistemas ganaderos. Ingeniero, buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero, José Luis, quería agradecerles la invitación de la Universidad de Tecnología Agropecuaria a participar de esta jornada. Y la idea que hemos pensado presentar es mostrarles un poco, digamos, los trabajos que nosotros venimos desarrollando desde hace bastante tiempo con el objetivo de ver el impacto productivo y económico que pueden tener en los sistemas de producción ganaderos, la implementación de los silajes como estrategia de alimentación. Antes que esto, antes de empezar, quiero compartir con ustedes alguna información para que me ayude a poner un poco en contexto, digamos, lo que yo les quiero presentar. Desde hace un tiempo, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Subsecretaría de Ganadería, junto con la provincia, el gobierno de la provincia de Córdoba y en colaboración con el INTA, vienen desarrollando la Agenda Ganadera para el 2025. En estos trabajos que se están realizando, la primera pregunta fue decir, bueno, ¿cuál es la línea de base? ¿De dónde estamos partiendo? ¿Cuál es la situación de la ganadería? Lo que yo les voy a presentar es un panorama de la evaluación productiva que se hizo hasta el momento en el caso de la cría. Fíjense, esto es un gráfico donde se evalúa la escala, la escala, mejor dicho, de eficiencia productiva a distintas escalas en la provincia de Córdoba. Fíjense que se trabajó con cuatro escalas de producción, de 1 a 100 vacas, de 100 a 500, de 500 a 1.000 y más de 1.000 para 3 años. Este gráfico que está al final es el promedio de esos tres años. Y si ustedes se fijan, para la eficiencia productiva, hablemos fundamentalmente de la eficiencia productiva de cría, es básicamente el porcentaje de DTT, fíjense que entre la escala baja de 1 a 100 vacas y la escala alta de más de 1.000, la eficiencia va del 50% y no llega al 80% de eficiencia productiva. Entonces, una de las preguntas que se hacían es decir, bueno, partiendo de esta situación, partiendo de este dato, es la eficiencia productiva del sistema, pues veamos cuáles son los limitantes que restringen el crecimiento de la producción. Y se hicieron mapas de limitantes, y fíjense esto, el color rosa, que no se alcanza a distinguir bien, es la alimentación. Y si ustedes ven, en la escala de 1 a 100 vacas, en el mapa del país, lo que más sobresale es el color rosa. O sea, para esa escala del productor, la alimentación es el factor que limita la producción. Cuando vemos la otra escala de 100 a 500, la alimentación sigue siendo el factor limitante. Si avanzamos de 500 a 1.000, seguimos hablando de la alimentación, y más de 1.000 sigue siendo la alimentación. Entonces, para este trabajo que se está desarrollando, los primeros datos muestran que la alimentación es el factor, es el principal factor que limita la producción de los sistemas. Y cuando abrimos el tema alimentación, fíjense lo que surge. No estamos hablando de alimentos nuevos, que no se conocen, que no se saben cómo funcionan. Fíjense, dentro, cuando abrimos la alimentación, ¿cuáles son los problemas que estamos mencionando? Cantidad de forraje, calidad de forraje, manejo de los recursos forrajeros, finalmente acceso y cantidad de agua. O sea que estamos viendo que el problema de la alimentación, pero en puntos vitales, básicos, elementales, son los factores que están limitando la producción. Entonces, a partir de esto, digamos, queda claro. Y que la alimentación sea el factor que limita la producción de los sistemas, es lógico, digamos. ¿Por qué? Porque es el factor de la producción que más impacto tiene la productividad de los sistemas. Si ustedes ven esta fórmula, la productividad de los sistemas, hablando en este caso, en kilogramos de carne por hectárea de año, depende de dos variables, la carga animal y la producción individual. Y en ese sentido, nosotros sabemos que la cantidad de forraje producido es el elemento que impacta directamente sobre la carga. Cuanto más forraje puedo producir, más animales puedo sostener en el campo. Y la calidad del forraje producido es el que impacta directamente en la productividad del sistema. También tiene un impacto extra. ¿Por qué? Porque cuando yo mejoro las ganancias de peso, por ejemplo, en los sistemas de invernada, acorto la duración del ciclo y libero forraje para poder incrementar de vuelta la carga. O sea, la calidad de los forrajes tiene básicamente ese doble impacto. Y fíjense, cantidad de forraje, calidad de forraje, impacta la productividad de los sistemas. Eso está bien claro, bien estudiado y sabemos que es así. En ese sentido, nosotros pensamos que la intensificación de los sistemas, cuando nosotros hablamos de producir muchos kilos de carne, importantes volúmenes de producción, necesitamos trabajar sobre la alimentación. Los sistemas pastoriles tienen algunos inconvenientes. Fíjense, esta es la curva de producción de alfalfa en nuestra zona. Fíjense que durante el invierno la producción es cero prácticamente. Nosotros trabajamos en los modelos que llevábamos en la experimental. Son alfalfas de grupo 9, son alfalfas sin natencia, pero sin embargo, durante el invierno se planchan. Y no es por la temperatura, sino por las precipitaciones. Entonces, esta situación de las pasturas son limitantes que afectan la productividad. Fíjense, las pasturas tienen estas características. Una producción variable a lo largo del año. Esto que estamos viendo. una calidad variable dependiendo de la época y del grado de utilización. Estamos viendo que la cantidad y la calidad son limitantes en este caso el consumo y por lo tanto la productividad del sistema. Y tienen un componente que hay en la época del año en el que pueden estar desbalanceadas. Todos sabemos que durante el otoño las alfalfas tienen un exceso de proteína que afectan las respuestas animales. Por eso todo el mundo, cuando da alfalfa en esa época, corrige con la incorporación de un concentrado energético como es el grano de maíz para balancear o para nivelar estos desbalances entre energía y proteína. Y le podemos agregar algo más. Algunos otros componentes que tienen las pasturas que afectan la productividad. Fíjense esto. Si la distribución no es homogénea, cuando los animales pierden tiempo en desplazarse de un sitio de alimentación a otro, pierden de consumir. Se afecta el consumo y por lo tanto al caer el consumo cae la producción fija. Hay otras situaciones. La estructura también de la pastura está estudiado que los animales en cada bocado consumen aproximadamente el 50% de la altura de la planta. Entonces cuanto más alta, fíjense, cuanto más alta es la pastura, el 50% es un bocado mayor que en este caso. Entonces la estructura de la pastura también es otro componente que afecta el consumo y por lo tanto la productividad. Entonces, digamos, la idea es, bueno, a ver, eso funciona en la teoría. Le pongamos números, lo veamos gráficamente. Nosotros en la experimental tenemos algunos modelos de simulación y yo los puse a funcionar con los ejemplos de los módulos que llevábamos en la experimental. Cuando esos módulos empezaron, se trabajaban 50 hectáreas y la pastura base, el sistema era pastoral, eran módulos demostrativos de producción intensiva de carne, de engorde. Entonces, eran 50 hectáreas, el sistema era pastoral y la pastura base era alfa. Cuando hicimos el balance corrajero de cómo sería la productividad del sistema teniendo en cuenta solamente la alfa, vimos esto. Esta es la curva de oferta o disponibilidad de pasto, pasa lo que decíamos antes, la producción de alfa en el invierno es cero. Este bache corrajero limita la carga, digamos, yo no puedo subir la carga a estos niveles de oferta acá o acá porque necesito que haya un excedente en estos dos momentos para poder transferir al invierno y cubrir el bache corrajero que tenemos. Ese modelo de 50 hectáreas de alfalfa 100% con la producción de alfalfa que tenemos nosotros en la experimental, estamos hablando de una producción total de 450.000 kilos de materia seca por hectárea que nos permitía sostener 3,7 animales por hectárea, o sea, 185 a la 50 hectáreas y esta era la curva de consumo que generaban estos animales. Fíjense el desbalance en el invierno, de ahí la necesidad de transferir. Entonces, lo primero que surge es, bueno, ¿cómo cubrimos ese bache corrajero de alfalfa? Se piensa en un berreo de invierno. Hicimos un análisis nuevo, de esas 50 hectáreas vamos a trabajar con 80% de alfalfa y 20% de berreo. Cuando ustedes ven, como tengo 20% de berreo, la productividad con los kilos de materia seca durante el invierno se incrementa por el aporte de los berreos. Pero la producción total en kilogramos de materia seca cayó a 390.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Eso es lógico porque yo estoy reemplazando un 20% de superficie de una alfalfa que produce 10, 12.000 kilos con un berreo que produce 3, 4, 5.000 kilos en el mejor de los casos. Entonces, estoy en realidad en ese reemplazo pensando en cubrir el bache corrajero estoy afectando la producción total de materia seca del establecimiento. En conclusión, la carga habiendo mejorado en el invierno cae a 3,3 o 165 animales totales. Y tampoco resuelve el problema del invierno porque sigo teniendo un bache y tengo que seguir transfiriendo. Si insistimos en esta línea pasamos a 60% de alfalfa 40% de verdeos fíjense como la oferta forrajera del invierno sigue aumentando porque incorporé mayor cantidad de verdeos pero fíjense como los kilogramos de materia seca total siguen casi en todo y la carga total del sistema también sigue casi en todo y sigo sin resolver el problema porque acá tengo un desbalance que debo cumplir transfiriendo forma de verdeos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que si yo tengo un bache forrajero producto de las alfalfas en este caso no lo tengo que cubrir con un verdeo o sea, no me conviene cubrir el bache forrajero con un verdeo por lo menos desde el punto de vista productivo después habría que meterle el tema de los costos para ver cómo impacta tener que transferir mayor o menor cantidad de forrajero pero desde el punto de vista productivo esa corrección del balance forrajero no es una buena alternativa entonces la idea fue decir bueno reemplacemos el verdeo por silaje o sea los 20 el 20% de la superficie que podía ser verdeo la reemplazábamos por silaje y fíjense cómo se incrementó la productividad durante el invierno se aumentó la carga y la producción total no disminuyó sino que aumentó de 450 mil que tenía solo con alfalfa a 500 mil prácticamente con el silaje y eso también es lógico porque el 20% que estoy reemplazando son de alfalfa de 10, 12 mil kilos de materia seca por hectárea versus un silaje que produce 15, 16, 18 20 mil kilos de materia seca entonces cuando medimos la carga pasamos a 4 animales por hectárea de hecho quienes han visitado nuestros módulos de producción intensiva en la experimental habrán visto que el sistema era alfalfa y silaje digamos esa era la forma de poder maximizar la carga en esta situación entonces ahí empezamos a ver cuál es el impacto que tiene en el uso de silajes en la intensificación de los sistemas si la idea es aumentar la producción de carne necesitamos hacer hincapié en la alimentación y una alternativa es incorporar los silajes y acá voy a hacer algunos paréntesis a medida que vaya haciendo la charla porque me parece importante ya que estamos fortaleciendo el uso de los silajes también dejar algunos mensajes cuando hablamos de cantidad de materia seca y yo estoy pensando en silajes por ejemplo de sorbo no tengo que tener muy en cuenta qué tipo de materiales genéticos estamos hablando fíjense este trabajo este trabajo es se evaluaron los cuatro tipos de sorbo granífero doble propósito silenero formájeros fíjense la altura promedio que tenía cada grupo un metro sesenta en el caso de los graníferos tres metros en el caso de los formájeros prácticamente el doble de tamaño y fíjense la producción de materia seca 15.600 kilos en el caso de los graníferos 15.600 kilos en el caso de los formájeros entonces eso si me parece importante dejarlo claro cuando hablamos de producción de materia seca digamos el porte de los materiales puede llevar a confusión no es lo mismo altura o volumen que cantidad de materia seca estos materiales formájeros fíjense la diferencia de altura son materiales de mucha altura de mucho volumen pero tienen porcentajes de materia seca muy bajo 20 25% por eso para aplicarlo hay que esperarlo 4 meses digamos entonces en el caso del rendimiento probablemente que este material produzca la misma cantidad de materia seca que el de otra materia esos fueron los modelos que nosotros desarrollamos en el experimental y a eso quisimos ponerle en un modelo de simulación que nosotros tenemos para generar distintas alternativas quisimos ver o dejar plasmado el efecto que tiene el rendimiento de los silajes pero en realidad asociado a mayor producción de materia seca de forraje ¿no es cierto? digamos esto es una comparación con silajes pero se traduce perfectamente bien a decir cualquier recurso tengo que producir más fíjense en este modelo tenemos varias planillas en la planilla de silajes nosotros ponemos datos del silaje como rendimiento materia seca calidad el costo algunos niveles de pérdidas y nos va dando algunos resultados después tenemos la planilla animal donde cargamos los datos de los animales que estamos queriendo engordar datos de la dieta datos del manejo de la alimentación y una planilla de resultado final y finalmente esta de comparación que nos permite comparar los resultados de dos modelos distintos vamos al caso de rendimiento fíjense yo cargué unos datos y a este material le puse 35.000 kilos de materia verde que se traduce con 35% de materia seca se traduce en 12.000 kilos de materia seca y después a ese mismo a ese mismo ejercicio le deje todos los datos como estaba y reemplace el 35.000 por 45.000 y lo mantiene seca ¿qué quiero hacer en este caso? a aislar el efecto del rendimiento o sea todos los resultados que mandamos a ver ahora son por diferencia de rendimiento y fíjense lo que vemos en el caso de 35.000 kilos de materia seca este sistema me permitía 11 animales por hectárea y una producción de 1.900 kilos de carne en el caso de 45.000 kilos de materia verde me permitía incrementar la carga a 14 y producir 2.500 kilos de carne esto es un impacto del 28% de incremento en la producción solamente por modificar el rendimiento o la cantidad de mantiene seca producida en un sistema yo no quiero que le presten mucha atención a los valores absolutos no quiere decir que se van a dar exactamente esos números en todos los casos porque depende la simulación que cada uno ponga lo que yo quiero mostrar es el impacto que tienen estas dos variables en la producción del sistema y por lo tanto vamos a entender por qué decimos que son las principales limitantes a mejorar la eficiencia de los sistemas y esto el rendimiento los kilos de materia seca producidos tienen un aporte extra que es el costo del kilogramo de materia seca encilado fíjense en este caso este modelo con 35.000 kilos de materia seca costo de producción total incluido la producción del cultivo y confección del silaje 17.000 pesos te da un costo del kilogramo de materia seca de un peso 39 si yo voy a una situación de 45.000 kilos y acá quiero aclarar algo para cambiar el rendimiento en el modelo de simulación no solamente cambio un número para mejorar la productividad del sistema uno debería aplicar un manejo tecnológico que esté asociado a ese incremento eso genera un incremento de los costos y está contemplado fíjense que pasamos de 17.000 pesos a 20.000 pesos o sea esos kilos no se producen de la nada sino invirtiendo en tecnología y manejo del cultivo pero aún así el costo de kilogramos de materia seca es menor ¿por qué? porque invirtiendo puedo expresar los potenciales de producción de los cultivos y es la única forma que tengo de diluir los costos de producción entonces un incremento de la productividad forrajera impacta de dos maneras permitiendo producir más kilos de carne y con un alimento más barato el otro tema que nosotros habíamos mencionado es el tema de la cantidad del forrajero hasta ahora estuvimos viendo cómo la cantidad impacta en la carga ahora la idea es ver cómo la cantidad el otro componente que limita la productividad del sistema cómo impacta en la producción individual este es un gráfico que muestra distintas calidades de dieta las barras la altura de las barras muestra el consumo en kilogramos de materia seca y el valor de arriba muestra la ganancia de peso que uno podría esperar con esa dieta entonces si yo digo es lo mismo 60% de digestibilidad como calidad de un alimento a 62 63% de digestibilidad obviamente un valor más alto eso que impacto tiene el mismo impacto digamos el mismo porcentaje que yo cambio la calidad cambio la productividad del sistema igual lo vamos a ver fíjense cuando yo tengo un alimento que tiene 55% de digestibilidad yo estoy a esta altura y podría esperar para el animal con el que se hizo el ensayo no quiere decir que todos los resultados sean iguales 250 kilos 250 gramos de ganancia de peso por animal y por vida si yo cambio la digestibilidad un 10% no 10 puntos un 10% o sea si yo corrijo la digestibilidad y la calidad del alimento un 10% paso a 60% de digestibilidad y estoy acá y eso esa calidad de alimento que genera una ganancia de peso de 500 gramos fíjense que un cambio en la calidad del alimento pequeño 10% de cambio genera un impacto en la productividad del sistema del 100% y eso nosotros lo tenemos medido en la experimental fíjense estos son 4 ganancias de peso estas ganancias de peso se lograron con alimentos que tenían estas digestibilidades fíjense la asociación mayor digestibilidad o calidad mayor ganancia de peso menor digestibilidad menor ganancia de peso y esto eran 4 sorgos distintos cuando yo les muestro los sorgos fíjense estos son los graníferos estos son los forrajeros la calidad está en el contenido de grano cuanto más grano tiene en este caso el silo producido mayor es la calidad y por lo tanto mayor es la ganancia de peso entonces cuando hablamos desde el punto de vista de la calidad este sorgo ahora si es distinto desde el punto de vista del rendimiento decíamos que eran prácticamente iguales desde el punto de vista de la calidad ahora este sorgo es distinto que este porque este tiene más grano y por lo tanto menos tallo todos los materiales independientemente si son graníferos oscileros todos tienen 20% de hoja o sea que yo no voy a cambiar en la cantidad de hoja que voy a poder cosechar eligiendo material u otro la diferencia está en si yo tengo un 20% de hoja en todo la diferencia está en la cantidad de tallo y de grano que tengo los forrajeros tienen más tallo y poco grano o nada en este caso y los graníferos o oscileros o doble propósito tienen mayor contenido de grano menos de tallo el grano es el componente de mayor calidad el tallo es el componente de menor calidad entonces desde el punto de vista de la calidad no es lo mismo un material que otro sigamos entonces transformemos esto que funciona conceptualmente así lo transformemos en números retomo el modelo de producción que yo había elegido fíjense 35.000 kilos de verde 35% de materia seca 17.000 pesos de costo de producción un 10% de pérdica y yo defino 60% de digestibilidad cuando yo le pongo 60% de digestibilidad la ganancia de peso cuando voy a la sola para dietas y amo una dieta con un alimento de 60% de digestibilidad la ganancia de peso que puedo esperar 630 gramos cuando yo al mismo silaje le cambio solamente la calidad fíjense que lo único que cambio es la calidad paso de 60 a 65 la ganancia de peso cambia a 950 gramos entonces cuando vemos la planilla de resultados yo por cambiar la calidad o por lograr una mejora de calidad de silaje tengo un cambio de ganancia de peso de 600 gramos a 900 gramos y esto tiene ese dato extra que yo les mencionaba si yo tengo un peso de faena objetivo si yo tengo un peso de faena objetivo cuanto mayor es la ganancia de peso menor es la duración de la invernada entonces pasamos de una invernada de 280 días a una invernada de 190 días para el modelo que yo planteé esos son 100 días menos de alimentación y ahí se produce el efecto que yo les comentaba que por calidad se libera forraje y me ayuda a modificar también la carga que es esto fíjense es solo por el cambio de calidad paso de 7 animales por hectárea a 9,5 animales por hectárea 1200 kilos de carne 1700 kilos de carne entonces la idea es mejorando el rendimiento mejoramos la productividad del sistema por un lado un lado de la que es el que es